Los invisibilizadores, imbecilizadores, tapan el sol con un pedo hasta que se hace la noche alegando febra suya consideran un derecho pasarse el día siguiente tirando manteca al techo Los invisibilizadores, imbecilizadores, alzan las banderas encendiendo los motores consideran primitivo emplear sus propias manos ya que eso es de pueblos incivilizados Los invisibilizadores, imbecilizadores, piensan que la realidad son espejitos de colores ponen en un alcancía sus palabras como valores hasta que les llega el día de faenar sus relaciones Los invisibilizadores, imbecilizadores, se postulan ganadores con el voto de los clones le piden peras al horno, blasfeman su ingratitud, toman alucinatorios y se curan en salud Los invisibilizadores, imbecilizadores, cuando enfocan su mirada el árbol les tapa el bosque mientras buscan en su espejo a personas atractivas se escapan por las ramas como el turco en la leblina Los invisibilizadores, imbecilizadores, solo se conmueven ante las detonaciones atraviesan los escombros, continúan inclementes si morir es la costumbre que suele tener la gente Los invisibilizadores, imbecilizadores, cuídese de un entredicho con dicho tipo de bicho si te he visto no me acuerdo, pero tu cara me suena de la cárcel de Acapulco o de un ten, punta ballena Los invisibilizadores, imbecilizadores Los invisibilizadores, imbecilizadores, imbecilizadores, inclinamientos